A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Cuecas con mis sentimientos Y no me los puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así Cuecas con mis sentimientos Cuecas con mis sentimientos Y no me los puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él No me gusta si tú No, no puedo esconder, yo no puedo sin él A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta que no vuelas así A mí me gusta que no vuelas así